Una baila es hablar con la boca lo que provoca Para toda la gente pasacayo, para toda la gente pasacayo ¿Dónde están los habladores de basura? Habladores que bajarían al parrandero del primer lugar Una baila es hablar con la boca lo que provoca Y otra tumbar al parrandero Que está y sigue siendo el primero Para toda la gente pasacayo Los dos politos efectivos para toda la gente pasacayo Los dos politos efectivos para toda la gente pasacayo Los dos politos efectivos para toda la gente pasacayo La gente de Santa Catarina, la gente de Argentina La gente de Ayuca, la gente de Arredurante La gente de Cartagenaera, la Cancelaria Olaya, San Francisco, La Chista Los pavitos efectivos propios Suelta los codos, comandante todavía testico Los más pegados ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! Suelta los codos efectivos para toda la gente pasacayo ¡Vaya caballero! Para toda la gente pasacayo ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! O sea A piensa en ingotなる la gente pasacayo O sea ¡Vaya caballero! Y el baile de chicas bonitas se empieza a llenar. ¡Vamos, parrandero! Demuestra que sus tifones van a gozar sin agüero. ¡Éxito exclusivo! El parrandero rinde tributo a sus máximos seguidores y colaboradores. Carlos Terán y toda su fanatizada de los barrios San Pedro y San Francisco. ¡Éxito exclusivo! El parrandero rinde tributo a sus máximos seguidores y colaboradores. Carlos Terán y toda su fanatizada de los barrios San Pedro y San Francisco. ¡Los bolitos de activos van a gozar sin agüero! ¡Gracias por ver, parrandero! y 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